Música En este programa también te quiero hacer la invitación al final vamos a tener la charla que tuvo Meteoro con el grupo de música regional vinculado a lo afro latino Lucumi, así que no te lo pierdas Lucumi, ¿no? Digo bien la banda de Nachito Gentile ese proyecto que tanto nos ha gustado y un primer disco que ha también sonado en varias radios y a nosotros nos gustó así que al final del programa seguimos con Antonio Alac este descubrimiento que estamos haciendo también de cómo se entremezclan esas luchas, hay un momento, yo no sé si en este bloque o en el bloque que viene Antonio Medina expresa que Antonio Alac tenía esas cosas tan semejantes a la figura de Agustín Tosco en el aspecto de que son hombres formados por su entorno pero también con con una amplia aceptación de sus necesidades son autodidactas personas que empiezan a formarse y empiezan a trasuntar todos los caminos intelectuales que parecen cerrados para un humilde trabajador pero que una vez que se emancipa ese trabajador indudablemente empieza a ser motor de grandes cambios hoy Cartago dedicado a la memoria de Antonio Alac y era un niño grande Antonio era en esa época nosotros cuando íbamos en la época clandestina del partido que íbamos a la casa de los compañeros a hacer reuniones éramos siempre el tío y Antonio era el verdadero tío Antonio llegaba a la casa de un compañero con los bolsillos llenos de caramelo los chicos los rodeaban los festejaban él los alzaba los tiraba para arriba esas esas expresiones tan francas sinceras de amistad este y así lo fui fui conociendo conociendo su capacidad su fidelidad a la clase obrera fundamentalmente viene de una familia muy humilde y encuentra el partido después de después de hacer el servicio militar entonces ahí él comienza a forjarse dentro del partido por eso también quizás su gran fidelidad al partido y a las ideas son sus primeras ideas de lucha son las primeras ideas que lo plantan con dignidad ante la sociedad y él comienza a profundizar los estudios había posibilidades en el partido de formarse y él aprovecha todas esas posibilidades y se va forjando un dirigente político siendo un gran dirigente obrero por su sensibilidad por su valentía se forja también siendo un gran dirigente político todos los dirigentes sindicales desde ese entonces eran hombres jóvenes con muchísimas inquietudes y con una un deseo de forjarse también de aprender de aprender los artes de la política el arte de la de la dirección sindical la historia del movimiento obrero para saber dónde pararse y hombres con un sentido tremendamente humano es lo más lo más destacable y su prédica hacia sus compañeros era esa tanto de Agustín como de Antonio como de los compañeros de la UOM de Villa Constitución porque era un dirigente natural era un líder natural elegido por sus compañeros porque era era síntesis como era Agustín síntesis del pensamiento político y la representación sindical de los compañeros también Antonio Alac era esa esa síntesis por eso se convertía en un líder natural y sumado a eso una una gran bondad como como hombre y una gran valentía ¿no? para enfrentar lo que viniere la importancia de conocer a los que lucharon la importancia de conocer a los que entregaron su vida por la causa de la liberación de Argentina para entender que los caminos que estamos desandando tienen señas tienen marcas y tienen luchadores una pausa y seguimos con más cartago acá en nuestro canal Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación ¿Será que en estos momentos en los cuales nos estamos reconociendo en la identidad latinoamericana la identidad argentina la identidad de la patria grande pero por sobre todo la identidad antiimperialista tenemos que entender de alguna manera en algún momento de este trayecto la cantidad de hombres y mujeres que a lo largo de todo el siglo XX estuvieron en distintos lugares y sin esperar ningún tipo de reconocimiento entregando todo todo su ser toda su enseñanza de alguna manera transformando su futuro para que las cosas cambien para que en Argentina haya un cambio de épocas no que entremos en las famosas épocas de cambio parafraseando al presidente Correa hoy dedicado a la memoria de Antonio Lack y un momento importante entender en qué momento valga la redundancia se va Antonio Lack de esta existencia ¿cuál es la enfermedad? ¿cuál es la enfermedad? ¿cuál es la enfermedad? el niño encontraron una enfermedad una hepatitis que lo lleva por mucho tiempo limitándole su tiempo minando su salud pero él pero él siempre este su su enfermedad o su dolor quedaba oculto detrás de sus preocupaciones siempre la misma preocupación por el movimiento obrero la misma preocupación por los cambios en la sociedad son los que vivieron hasta el último día yo diría que acordándome de un cura cordobés que está con nosotros el padre Quito Mariani y Quito escribió algunos libros de poesía y presentó el último sobre la última parte de una poesía que creo que define también a Antonio y ahí dice en esa poesía dice no quiero vivir muriendo prefiero morir viviendo y era lo que realmente hacía Antonio y después su relación con el Jaime su relación con el Jaime reconociéndose ambos y respetándose que vienen de corrientes filosóficas distintas pero que hay una misma preocupación una sola preocupación que es el ser humano eran muy amigos Jaime lo respetaba mucho y si ven la película del último viaje van a ver que Jaime está en la cordillera dando una misa y les cuenta lo que era la huelga del Chocón entonces él dice yo andaba caminando por el campamento y escuché de casualidad de verdad andaba parando la oreja el Jaime escuché de casualidad que un obrero le decía al delegado yo mañana voy a ir a trabajar porque el único sostén de mi familia soy yo y ya llevamos mucho día de huelga entonces el delegado y se le dijo este mirá todos acá tenemos ese problema pero tenemos el problema y también tenemos la conciencia entonces lo dejó librado a su decisión y al otro día ese obrero fue el primero que estuvo en la barricada frente a la gendarmería y el delegado que no era cristiano dice el Jaime lo aclara que no era cristiano y era Antonio yo creo que Antonio es uno de esos espejos en los cuales se debe mirar la juventud porque su vida ha sido transparente su preocupación permanente por lo realmente se produzcan cambios sociales que ayuden a la persona humana su prédica ha sido igual y yo creo que yo le diría a la juventud para poder pararse con firmeza en un lugar para analizar las perspectivas de futuro tenés que conocer también toda esa historia que nos la niegan que quieren mostrar de que no tenemos historia pero todo el desarrollo de la sociedad está cruzada atravesada por el desarrollo y las luchas del movimiento obrero quiero agradecerle de alguna manera transformarnos de alguna manera en un agradecimiento perpetuo a Antonio Medina este programa también es un homenaje a las luchas de Antonio Medina una persona que de avanzada edad no ha cejado un solo milímetro en la entrega por los ideales por una liberación definitiva de nuestro continente desde el lugar donde le toque en el cordobazo en el choconazo en la historia cotidiana sentándose en Cartago ahora militando en Proyecto Sur este programa también es un homenaje a Antonio Medina una pausa y seguimos con más Cartago Sanonu Fast Impact la fábrica recuperada por sus trabajadores los mejores precios y la mejor calidad Ruta 7 Kilómetro 7 Parque Indígena